Cantar del Llano 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 Y esos camellos tan negros que de noche me enamoran. Tu cuerpo de palma real, tu labio te corocoran. Y esos camellos tan negros que de noche me enamoran. L'Homme es en train de chercher n'importe où, dans l'espace, d'une façon de vivre encore, de pouvoir, de sauver, de su existencia. Il oublie que dans la terre, on a tout. La terre, il faut l'aimer. On a fait une chanson avec David à propos de toutes les choses que fait l'Homme contre la terre. Par exemple, au Chili, il y a, je ne sais pas le mot en français, mais je crois que vous le comprenerez, la même chose, les humedales. Voilà. Où les oiseaux qui font l'immigration se ferment pour se nutrir et continuer son voyage. Maintenant, il y a des bâtiments, il y a n'importe quoi là. Il faut faire gaffe à la terre. La chanson s'appelle En defensa de la tierra. La chanson s'appelle En defensa de la terre. Brotan de la tierra como un ojito de agua. Criden la esperanza en la aurora silenciosa. Collecias s' postponed Sopla un viento dulce, es señal de la mañana. Y en la noche terminada, queda fija la mirada. Fija la mirada en la tierra maltratada Un hueco en el cielo, una llaga en la espesura Bosques en el suelo, el suspiro de la tierra No entiende el progreso, busca su consuelo Busca su consuelo el terreno solariego Manda sus señales con guiños naturales No cae la lluvia, se desbordan los mares Y el eco de los ríos no llega a los mares El viento silba sin pausa en las dignas araucarias La esperanza milenaria como un canto nos abraza Nos impulsa y nos lanza en defensa de la tierra Como savia de árbol que florece en primavera Verde es la esperanza para el pueblo que sueña Ver libre su tierra del hombre y su amenaza Que cuando mira un bosque solo ve ganancias Vienen desde lejos las aves migratorias Buscan humedales para pausar el vuelo Más la tierra herida, el refugio no lo da Deluta la esperanza que el pueblo cobrará El viento silba sin pausa en las dignas araucarias La esperanza milenaria como un canto nos abraza Nos impulsa y nos lanza en defensa de la tierra La esperanza se olidaña como un canto nos abraza Nos impulsa y nos lanza en defensa de la tierra La esperanza se olvidaña como un canto nos abraza La esperanza se olvidaña como un canto nos abraza La esperanza se olvida Cuando se dice gracias, vamos a hacer esto para ver la canción que continúa. Y la canción que continúa es una canción bastante especial, porque en 2019, tuvimos una explosión maravillosa del pueblo que salió en la calle demandando cosas simples, cosas para vivir. Y la reflexión que el mundo de la época, el mundo de la derecha, era increíble. Un niño de 15 años, y lo llevó al fleuve Mapoche. Y eso nos recuerda la época de Binochet, cuando el fleuve portaba el cuerpo a la mer. Con David, hemos hecho una canción con la comparación de la violencia. Más de 400 personas se han perdido, al menos un oído, completamente, todos los dos. Y lo hemos hecho una canción porque lo que hemos conocido en el mundo de Allende, sabemos que podemos vivir de otra manera. Entonces, la canción habla de la violencia, pero también de la esperanza. Porque la única cosa que nadie puede nos quitar, es el esperanza. Donde nace la luz. Si me vuelven a herir, me vuelvo a levantar. Si me quieren cegar o matar. Si nos quieren quemar o arrojarnos al mar, otro nombre tendrá mi lugar. Y en las calles de ayer, y en la plaza de hoy, suena fuerte el clamor, dignidad. Somos nosotros testigos de ayer. Seguro podremos ver esa semilla que al surco cayó. Pronto veremos crecer. Seguro ayer. Me vuelve a levantar. Bueno. La tortura de ayer, la violencia de hoy, nunca podrán mi voz silenciar. Mi razón de existir es llegar hasta el fin y poderte abrazar libertad. Somos nosotros testigos de ayer, seguro podremos ver. Esa semilla que al surco cayó, pronto veremos crecer. Donde nace la luz, donde brota la flor, sembraremos tú y yo la unidad. Amén. 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 La ganamos, mi amor, con lamentarnos, con maldecir todo aquello que vivimos. Mejor será que guardemos lo pasado como una joya encontrada en nuestro andar. Nada perdimos, mi amor, más que las ansias de un corazón que se dio al fin por vencido. Hasta las rosas pierden siempre su fragancia, alza tu copa y brindemos sin suspirar. Si cuando apareció nuestro amor nació la primavera. Nos juramos la luna y el sol bajo un cielo de estrellas, encendimos la luz de la mañana. Como un pájaro herido el dolor echó a volar, porque fuimos eternos, mi amor, en un solo segundo. Y viendo juntos amanecer, inventamos el mundo. Como un tatuaje hecho de besos, quedó el amor grabado a fuego en nuestra piel. Pero qué vanidad la de creernos infinito, mi amor, si hoy donde nace el mar alguna vez canto el desierto. Si habremos de llevar nuestra pena por el mundo, mi amor, hagámoslo en silencio y que jamás nos vean llorar. ¡A la palma! ¡A la palma! Pero qué vanidad la de creernos infinitos, mi amor, si hoy donde ruge el mar alguna vez canto el desierto. Si habremos de llevar nuestra pena por el mundo, mi amor, hagámoslo en silencio y que jamás nos vean llorar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchas 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 gracias! El frío me da la vida, el frío me la quitará, el frío me da la vida, el frío me la quitará, el oro de la montaña mis penas apagarán. El oro de la montaña mis penas apagarán. Soy descendiente purúa y mi destino yo trazo. Soy descendiente purúa y mi destino yo trazo. Soy hijo de la montaña y el héroe del chimborazo. Soy hijo de la montaña y el héroe del chimborazo. El frío me da la vida, el frío me la quitará, el frío me da la vida, el frío me la quitará. El oro de la montaña mis penas apagarán. El oro de la montaña mis penas apagarán. El oro de la montaña mis penas apagarán. Gracias. 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 Deje su canción en la copa de oro Llamada juventud Sus estaciones Cuatro llaves son para abrir el dolor El amor, vivir, morir Fragua en el fuego de los nuevos años Lanzas para todos los venenos Siembra sobre el suelo bueno Tu semilla Lave Dios en su llanto tus camisas Y en tu risa tome forma el arrebol En el gobierno de tus besos funde su razón el sol De esta llama que se extingue a prisa La vida Fragua en el fuego de los nuevos años Lanzas para todos los venenos Siembra sobre el suelo bueno Tu semilla Bebe la vida Y vale a su flor Corazón, el candor Se resiste a la erosión Y vale a su flor Y vale a su flor Bebe la vida, limale a su flor, corazón, el candor se resiste a la erosión Yo creo que nos hemos cantado demasiado, ahora es a vos Si conocéis esta canción, podríamos acompañar a Víctor Jara en cantando esta canción El derecho de vivir, poqueta o chimín Que golpea de Vietnam a toda la humanidad Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal El derecho de vivir en paz Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revienta la flor Con genocidio y napal, la luna es una explosión Que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz ¡Gracias! 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 Que hará triunfar el derecho de vivir en paz ¡Gracias! 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 que él es en train de sufrir la violencia del Estado y yo quería invitar un chero amigo a nosotros, un asociante magnífico Marx, s'il vous plaît si puede venir ¿Por qué viene por la derecha? Nunca más que entre por la derecha Siempre por la izquierda Cuando tenga la tierra la tendrán los que luchan los obreros los humildes los maestros Cuando tenga la tierra sembraré la semilla que mi padre manco capaz puso al viento Cantaré 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 y cantaré En este momento el pueblo peruano sufre la represión de un gobierno de facto aunque no lo quieran aceptar está sucediendo y el Perú sangra Latinoamérica sangra y la humanidad también Un estudiante Un albañil Un ama de casa han sido han sido simplemente atacados sin ninguna justificación simplemente por protestar por las fuerzas armadas en Perú y ya son más de 50 muertos muchos han ido a la capital a protestar y a seguir esta convicción de lucha que tenemos los oprimidos Ama Aucha Ama Yulla Ama Quella son nuestros principios que nos han dejado los ancestros y seguiremos luchando arriba el Perú arriba Latinoamérica y que viva toda la humanidad junta siempre gracias Nuestro pueblo ha caminado de ciertos montañas y mar para llegar a esta plaza llamada Dignidad Se almuerza se ríe se baila es una pequeña ciudad la del pueblo que despierta con sueños de igualdad ahí estarán con nosotros Gatica y Campiñay y los hermanos caídos regresan a cantar y el viento empuja su canto que todos escucharán las puertas que nos cerraron el pueblo las habría arriba a ver la primavera de Chile tiene un lugar para ti está en las calles del pueblo y en plaza dignidad esta palabra que une al pueblo de norte a sur guarda en un puño valiente el chile que quieres tú así será la mañana de un noble amanecer y con el canto de Víctor la patria va a crecer así será la mañana de un noble despertar y por anchas alamedas vamos a caminar los muros son el reflejo de este largo caminar cuentan la historia de un pueblo que supo despertar y se nos vienen los tiempos de lucha y unidad para que nuestra esperanza se haga realidad y por anchas alamedas vamos a caminar y por anchas alamedas vamos a caminar y por anchas alamedas vamos a caminar vamos a caminar vamos a caminar ojalá que llueva café en el campo que caiga un aguacero de yuca y té al cielo una harina de queso blanco y azul una montaña de perro y miel oh 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 ojalá que llueva café ojalá que llueva café en el campo peinar un alto cerro de trigo y mawuey bajar por la colina de arroz graneado y continuar el arado con tu querer ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha de pitis alegre sembra una llanura de batata y fresas ojalá que llueva café para que mi chile no se sufra tanto ojalá que llueva café en el campo para que el gobierno oiga este canto ojalá que llueva café en el campo para que los pueblos salgan del pantano ojalá que llueva café ojalá que llueva café en el campo que caiga un aguacero de yuca y té del cielo una carina de queso blanco y al sur una montaña de perro y miel ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha de pitis alegre sembra una llanura de batata y fresas ojalá que llueva ojalá que llueva ojalá que llueva café 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 Vamos a decir muchas gracias a Jonathan, el ingeniero de son. Dona toda la fuerza al pueblo peruviano. Gracias Osvaldo, gracias Patricia, gracias Nathalie, gracias Susana, gracias Bernardo, gracias José Buc, gracias Nathalie, gracias Marcelo Coulon, y gracias surtout David Hassan. Y a la organización que me vino a decir, y a la organización pública que se rescate este teatro. Música, agradecer la música pública. Y bueno, él habla en más. Bueno, vamos a terminar con una canción, es nuestro momento de gritar porque cantan en español ahora. Agua que no has de beber, Es tan conocida la canción, ¿eh? Es que el verso es brillante. Me costó mucho. Otra vez, agua que no has de beber, déjala correr, déjala correr. Un tonito maestro. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala correr. Déjala correr, déjala correr Bajan cantando libre Entre las piedras Bajo el amparo eterno de las estrellas Son los ríos de agua que se entrelazan Para llenar de vida la primavera Sacan el agua pura de las alturas Donde la nieve juega con los cometas Con elegancia bajan y es su destino Regar la tierra fértil en su camino Agua que no ha de beber, déjala correr Déjala correr Agua que no ha de beber, déjala correr Déjala borrar Agua que no ha de beber, déjala correr Déjala correr Agua que no ha de beber, déjala correr de Calahoyla. Cada gota que llega al mar abierto, baja de la montaña con un secreto, quien detenga sus aguas sabrá muy pronto que un río enjaulao solo es tristeza. Y por último digo con mucha fuerza, quiere desafiar la madre naturaleza, poniéndole a los ríos camisa y fuerza, es un hacho que enluta la tierra entera. Agua que no ha de beber, déjala correr, déjala correr arriba. Agua que no ha de beber, déjala correr. Que se escuche acá. Agua que no ha de beber, déjala correr. Agua que no ha de beber, déjala correr. ¡Vamos otra! ¡Ahí va! Agua que no ha de beber, déjala correr, déjala correr. Agua que no ha de beber, déjala correr. La última, agua que no debe beber, déjala correr, déjala. La última, agua que no debe beber, déjala. La última, agua que no debe beber, déjala. Gracias. 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 Gracias.